Hola amigos, en este video les enseñaré a registrarse en bóveda en línea y a sincronizar tu dispositivo inteligente para que puedas generar claves dinámicas. De esta manera podrás realizar fácilmente diversas operaciones en línea, incluyendo la modificación del número de teléfono registrado en el Banco de Venezuela. ¿Quieres saber más? Entonces quédate a ver este video hasta el final. En primer lugar debemos ingresar a la página del Banco de Venezuela. El link de la página lo encontrarás en la descripción del video. Una vez aquí en la página hacemos clic sobre esta opción que dice bóveda en línea BDB. En este punto solo tenemos que hacer clic sobre entrar para comenzar con el proceso de registro. Ahora elegiremos el canal con el que vamos a ingresar dependiendo del tipo de persona, ya sea natural o jurídica. En mi caso seleccionaré la opción de persona. Aquí tenemos que ingresar nuestro usuario y contraseña de BDB en línea y clicamos sobre aceptar. Ahora el sistema nos pide ingresar dos coordenadas y responder dos preguntas de seguridad. Ten presente que si no tienes la tarjeta de coordenadas no podrás afiliarte al servicio de bóveda en línea. Luego una vez ingresada la información solicitada hacemos clic sobre verificar. Aquí tenemos que crear una pregunta reto que será solicitada cada vez que ingresemos a bóveda en línea. Escribimos nuestra pregunta y hacemos clic en siguiente. Ahora la respondemos y clicamos sobre confirmar. Como puedes ver el registro en bóveda en línea ha sido exitoso. Ahora tenemos que sincronizar nuestro dispositivo en el cual usaremos la app de bóveda en línea. Y para ello hacemos clic en sincronizar. Luego debemos descargar la aplicación de bóveda en línea desde nuestro dispositivo inteligente. En la descripción del video te dejaré el link de descarga de esta aplicación. Abrimos la app y luego sobre escanear QR. Escaneamos la imagen QR mostrada anteriormente en la pantalla del ordenador y como puedes ver en el sistema de bóveda en línea te aparecerá un mensaje que muestra los detalles del dispositivo que estás intentando afiliar. Hacemos clic sobre la opción que dice sí y listo. De esta manera en la aplicación se mostrará un mensaje de afiliación exitosa y luego una clave dinámica que podrás utilizar para la transacción que necesites. Si tienes dudas o sugerencias puedes dejarlas en la cajita de comentarios. Si la información te ha sido útil no olvides darle like al video y suscribirte al canal. Nos vemos en la próxima. Chao. Chao.